Debo tomar el odio como a un rival Debe temblar mi rostro hasta gritar Como huracán Debo silbar y creer que ahuyenta el mar Y no confesar Que siempre el viento vuelve en mi rostro Pasos, mis pasos Debo tomar los hechos como empecinados Que siempre el viento vuelve en mi rostro Pasos, el aire de tu voz Soy yo, no puedes desafiar Que hayas sido dos, debes sangrar Y ve, al fin Todo vuelve a empezar No vuelve No vuelve No vuelve Mis pasos El aire de tu voz soy yo No puedes desafiar, ya has sido Todos debes sangrar, librar Al fin sangrar, librar Al fin sangrar, librar Al fin sangrar, librar Al fin sangrar, librar